Las calles que necesitas Las hojas quieren saber que viven en la ciudad Y viven las piedras vivas y los árboles de oro Viven las tardes cautivas, pero por ellas no lloro Lloro por el triste fin de los árboles del día Lloro por este jardín que murió de geometría Las calles que necesitas para ver por donde andes Y las peras tan blanditas y los limones tan grandes El sol se deja caer de pura felicidad Las hojas quieren saber que viven en la ciudad Pero tú no llores más que el otoño está en tu piel Y sé que te olvidarás de la nostalgia recién Que el amor da de sí y los zapatos también Y te olvidarás de mí Y te olvidarás de quién Y te olvidarás de mí Y te olvidarás de quién Y viven las piedras vivas y los árboles de oro Viven las tardes cautivas, pero por ellas no lloro Lloro por el triste fin de los árboles del día Lloro por este jardín Que murió de geometría Pero tú no llores más que el otoño está en tu piel Y sé que te olvidarás de la nostalgia del cielo Que el amor da de sí y los zapatos también Y te olvidarás de mí Y te olvidarás de quién 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 Quien tuviera tal ventura Sobre las aguas del mar Como tuvo el conde Arnaldos La mañana de San Juan La mañana de San Juan Con un falcón en la mano Yendo a la casa a casa Yo me miro en la galera La tierra quiere llegar Las velas traen de sedas Dejarse a de oro por sal Áncoras tiene de plata Tablas de finocora Y marinero que la guía Diciendo viene un cantar El amarrón y el calma Los vientos hace amainar Los peces que andan al hondo Arriba los hace andar Las aves que van volando Almas que van a posar Almas que van a posar Y marinero Dígasme ahora es de cantar Dígasme ahora es de cantar Yo no digo mi canción Sino a quien conmigo va Yo no digo mi canción Sino a quien conmigo va Las velas traen de sedas Dejarse a de oro por sal Áncoras tiene de plata Tablas de finocora Y marinero que la guía Diciendo viene un cantar El amarrón y el calma Los vientos hace amainar Los peces que andan al hondo Arriba los hace andar Las aves que van volando Almas que van a posar Con este van tres domingos Que vuelva a Chapultefec A ver a los animales Desterrados como él En un espaldido hotel Se sube del tren así Lleno de niños tritones Que chupan caramelos Y regaños maternos Y ensucian los vagones Y ensucian los vagones Corre el trenecito Entre tigres y dientes Y el cabalino Del cocodrilo dormido Y rafas y manchas Ni parientes Y no los dirigimos Y no los dirigimos Todos quedan tres domingos Calvino a la lucha Sintiéndose como antiguo Tirar el torno suyo De los novios Van a la deriva Se salpican de besos No salpican el oro Y él sigue adelante Buscando, buscando La isla del tesoro Y él sigue adelante Buscando, buscando La isla del tesoro Dos espalobitas Hace una carne Adaptar un pez espada Con el pez espada Corta los reflejos De la casa de espejo Y en la casa se topa Con una cara rota Que gastó su dinero Con el dinero Se puede regresar Como nuevo Hasta nuevo Laredo El cárcel se detiene Y cerran los cárceles De los niños más buenos Se desinflan los globos Se desinflan los novios Se acabaron los besos El destino de todos Se termina en un río En el periférico Las familias se van Y se acuerdan Que viven En la ciudad de México Con este don tres domingos Que vuelve a Chaculcofe A ver a los animales Desperrados como él En un escuadrido hotel En un escuadrido hotel En un escuadrido hotel En un escuadrido hotel Vamos, trenecito Vámonos muy lejos Obedece al maquinista Obedece a mi boleto Vamos, trenecito Vámonos derecho Lleves el camino Tú te sabes el regreso Vamos, trenecito Vamos, te lo ruego Hasta llegar al nuevo Largo La señora está cansada De que su hijo no haga nada De que duerma todo el día Y su sucia madriguera La señora es tan severa Que lo mandaría a la guerra Con tal de que despertara Aunque a costa de una bala La señora está es la viuda De un teniente de carrera Eso sirve a comprenderla Pero a no a justificar Como manda su hijo a la guerra Solo porque no hace nada Luego cuando va cerrado Con una herida en la pierna Con la falta de algún brazo Una bala en la conciencia La señora está cansada La señora está cansada De que su hijo no haga nada Y de que apaga la seguidita Y de que dando a sus amigas Anden cueros por la casa Y de que salga a la terraza A matar a las hormigas La señora lleva un rato Que se duerme a su costado Porque teme que su hijo Se le trepe como un bicho Con un negro a su cara abajo Embriagado de cariño Y se escurre entre sus celos Como cuando era niño La señora abre sus fauces Solo para defenderse Cuando quiere darle cauce A sus pensamientos verdes La señora es un ejemplo De cadera embarrecida La señora que se queja Que se queja de la vida Cierra la puerta Trasera la luna Del frente La estrella del espelar Cierra que se cuela El aire Que quiero mirarte Que quiero arruinarte Por esta noche No crezcas No salgas Con nada No montas la puerta Mira la noche Que negra Los hombres Que grande Es la luna Un gigante Duérmete Despierro La puerta Despido La luna Me quedo La señora abre las piernas Sabando cruz a las estrellas Tiene la conciencia limpia De un deliente Que carrera La señora da la guerra Como ir a la terraza A matar a las hormigas La señora da la guerra La señora da la guerra Saba, porque sabe callar Livia no, es demasiado mujer de hogar Italia, que solo sabe cuando llorar Tampoco Herminia, que solo quiere A su familia, papá y mamá Por eso quiero a Saba, porque sabe callar Y Saba no es Lo que se dice una cándida Ni mucho menos estúpida Mujer mimada y timida No es siempre de casa limpia Mi sala muy ordenada No, ella es, ella es una impócrita Una halladura desértica Un mar, un río, un águila Es mi soledad Perdió a su madre cuando no tenía más de quince años Para no perder la virginidad la mandó al diablo Que yo recuerdo y nunca tuvo amigas Por estar cuidando tanto a sus hermanos Las más chiquitas Las más afortunadas Dejó la escuela para trabajar en un taller de coche Donde se ensucia el overol como la noche suce al sol Prefiere los motores a la escoba Ahí perdió las uñas los modales de la señora Disque elegantes Disque elegantes La escuela para trabajar en un interior No, ella es una de las uñas No, ella es una de las uñas La escuela para trabajar en unструмент No, ella es una de las uñas ¡Suscríbete al canal! Como un lagarto somnoliente, poder escabullirse entre los coches, mitad alambre, mitad viento, la sombra de una bicicleta. Yo trabajaba en la ciudad, en los parques, en los mercados, en el centro, en todos lados, en callejones y carreteras. Tenía un negocio solitario, hoy es trabajo de anticuario, era ladrón de bicicletas. Tenía un negocio solitario, hoy es trabajo de anticuario, era ladrón de bicicletas. Y usuario de tu boca, Teresa. La bicicleta contra el muro, orecosa de la banqueta, se parece a los dibujos de continua carpeta. Borrados por los años, las mujeres y el humo, esta ciudad sin primavera. Borrados por los años, las mujeres y el humo, esta ciudad sin primavera. Y sin tus ojos, sin tus ojos, Teresa. Borrados por los años, las mujeres y el humo, esta ciudad sin primavera. Lo raro que se ha vuelto, toparse con un viejo atravesando una calle, una glorieta. Como un lagarto asomno al viento, o ver escabullirse entre los coches, mitad alambre, mitad viento. La sombra de una bicicleta. El tráfico, la muchedumbre, todos corriendo, casi sin suelas. No alcanza el tiempo, no alcanzan las ruedas. A la mía le faltan tres rayos, cuatro dientes a la cadena. En mi manubrio falta Teresa. Estoy solo con mi bicicleta. Yo trabajaba en la ciudad, en los parques, en los mercados. En el centro, en todos lados, sin callejones y carreteras. Tenía un negocio solitario, hoy es trabajo de anticuario. Era ladrón de bicicletas y usuario de tu boca Teresa. En el centro, en los parques, en los parques, en los parques, en los parques, en los parques. En el centro, en los parques, en los parques, en los parques, en los parques. En el centro, en los parques, en los parques, en los parques, en los parques. En el centro, en los parques, en los parques, en los parques, en los parques. En el centro, en los parques, en los parques, en los parques. En el centro, en los parques, en los parques, en los parques, en los parques. En el centro, en los parques, en los parques, en los parques, en los parques. Y a ti, de mí, ya sobró aquí, que dirán de nosotros. Y a ti, de mí, ya sobró aquí, que dirán de nosotros. En el centro, en los parques. Cada martes, llegaba, un mendigo con su acordeón. A las sombras de Isidro, bajo nuestra ventana, en sopor. Hebrecianas verdes, y abrí a mi madre, para darle dos manzanas. Nos cambiamos un día, nos fuimos más lejos que un avión. A las sombras de Isidro, antes de irse, para siempre, de la colina, de la colina, de nuestra casa. De esa casa, de esa casa que no existe más. De esa colina sin ventas. De ese acordeón que no suena más, bajo aquellas persianas. Cada martes, llegaba, un mendigo con su acordeón. A la sombra de Isidro, bajo nuestra ventana, en sopor. De ese acordeón, bajo nuestra ventana, en sopor. Quieres de irse, para siempre, de la colina, de la colina, de nuestra casa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video